Bueno, vamos a empezar por el inicio entonces. Tú me dices que eres de California y te viniste a vivir desde chiquillo aquí a Las Vegas. ¿Y en qué momento te empezó a gustar el boxeo? Pues empecé como muchos mexicanos de fútbol. Me encantó el fútbol. Mi papá me llevaba mucho al gimnasio con mi hermano, mi hermano grande Diego. Él empezó el boxeador en California. Y a él le encantó porque a él le gustaba quebrar los juguetes y a pelear y todo. Y pues a mí me gustaba más el fútbol porque mi papá fue el futbolista. Y él empezó en Zaballo, Michoacán. Hizo sus cositas allá y pues ya se vino para acá. Y pues yo mire a mi papá grande de jugar de fútbol y me gustó. ¿Tú papá es de Michoacán y tu mamá? Es de California. California. Y tu señor padre se vino... De los 17 años vino a Estados Unidos. ¿Cómo llegó aquí? Como todos. Como muchos. Como muchos, sí. Cruzando, cruzando. Y legal. Y pues... ¡Abarrelo, agarrelo! ¡Córrele, córrele! No, pero ya tiene sus papeles y todo. Ah, sí, yo creo que es complicado esa parte, ¿no? Es complicado esa parte. Yo me imagino a tu señor padre abandonar su tierra. Mi madre era Michoacán, mi padre de Guanajuato. Y los dos se vinieron a la vida de Tijuana. Abandonar tu tierra de donde tú eres originario siempre es complicado, ¿no? Sí. Y se busca o se sale de la ciudad con el anhelo de encontrar una mejor vida, una mejor forma de vivir. Tener una... Que ofrecerle a la familia. Sí. O mejorar tus condiciones que te dieron tus señores padres también. Y bueno, pues se vino de Zaguayo, Michoacán, para acá. ¿Y por dónde se cruzó? Por California. ¿Por Tijuana? ¿Por Tijuana, Mexicali, por ahí? Por ahí. Tan, 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 tan. ¡Ahora, ahora, vamos! Oye, cruzó y este... ¿Y qué te contó? A ver, cuantas veces... Eso me interesa. ¿Qué te contó tu papá? Pues, estaba abandonado por tres años, sin casa, sin nada, pero se puso a chambear, agarró un trabajo con un chino, que le matatraba mucho. ¿Te matatraba mucho? Sí, mucho, y pues, desde ahí se... Me lo negreaba. Sí, y de ahí se fue a un lugar que se llama Tommies, que llegó a otro lugar donde hacen hamburguesas que se llama Tommies, las famosas Tommies. Y ahí se se inventó 17 años trabajando ahí. ¿17 años ahí? Sí. Oye, y bueno, vamos para adelante, pues. Entonces, tu hermano entrenaba boxeo y tú en qué edad empezaste a boxear? Yo empecé de los seis años. ¿Tu hermano debutó también profesional o no? Sí, también. ¿También? Peleó por el título dos veces. Dos veces, ajá. Y sí, él empezó todo, empezó de boxeador y todo, y ya cuando yo crecí, como de los 13 años, ya es cuando me empezó a gustar más. Pues, yo miraba a mi hermano y se iba mucho a, pues, a pelear en los nacionales y a ganar y regresaba con cinturones, con trofeos y eso me gustaba. Y ya después de ahí, pues, me gustó y entré, le eché más ganas y mi papá me dijo, hey, ya de aquí ya no te vas a salir. Y ahí me quedé. ¿Tu mamá no la hizo de jamón porque fueras boxeador? No, mi mamá, yo creo, yo creo yo soy boxeador, ¿por qué? Por mi mamá, porque mi mamá tiene la sangre muy caliente. Es una, a ella le gusta la guerra. Es así de, no, bueno, pero champion, todas las mujeres nos traen así cortitos a los hombres, no, eso no es, este, no es muy extraño. Yo sé que algunos van a decir, no, no, se hagan, no se hagan como que la virgen les habla, ¿a poco no les aprieta la doña ahí? No, mi mamá, mi mamá es otra cosa, ella sí es brava, es una brava y. Sí, todas las doñas son bravas, patro. No, pero me encanta porque eso me hace, me da la fuerza cuando entro allá al ring. Ella siempre me ha dicho cuando estaba chiquillo, me dice, si no ganas, ya tienes otro chingadero ahí en la casa. Híjole, mamá, ok, ok. Había que ganar a fuerzas, sí. Esos están padres, ¿no? La de la mamá que te amenaza, vas a ver, cabrón, ¿no? Te lo chingas o te chingo yo. Eh, no, así es, porque mi papá es bien calmado, ¿no? Habla mucho, bien tranquilo y mi mamá es la. Es la, la que tiene la fuerza. Ajá. Ah, a ver, voy a decir una tontería, pero ya sabes que en las redes sociales encuentras, dicen que la fuerza del hombre viene de la mamá. Y yo creo que sí, porque mi mamá tenía la mano pesada. Y si la tienes así brava, pues, entonces, ahí viene la fuerza. Oye, este, y total, ¿ya debutaste profesional a qué edad? De los 18 años. 18 años. Ajá, apenas saliendo de la escuela. ¿Cuántas, cuántas, cuántas peleas habías hecho? Ah, de amateur o de profesional. Amateur. Amateur, hice 150. Sí, aquí en Estados Unidos hacen... Muchos, muchos. Muchos, muchos. ¿Totales? Ah, nacionales, gané 13 nacionales. Ah, perdí 17 peleas. Me, me fue bien. Sí, pues, es que el amateur para eso, ¿no? Sí. Aprender, para, para, para darte... Aprender los diferentes estilos, diferentes rapideces, los, de todo. Eh, aquí, el otro día estaba, eh, estaba entrevistando a los entrenadores. Y ahora es que aquí en Cali... bueno, si estamos en California, estamos en Las Vegas, pero en California hay tres, tres entrenadores que comandan el boxeo. Que son, este, eh, García. Sí. Díaz. Sí. Y el otro, este, ¿cómo se llama? Se me había su nombre. ¿Eh? No, también. Roblins. Manny Roblins. Manny Roblins. Sí. Manny Roblins. Esos tres son los más fuertes de California. Sí. Yo les preguntaba, y les decía, oye, ¿con quién te cuesta más trabajo? ¿Contra quién es, eh, la dificultad? ¿Contra los mexicanos? ¿Contra los de color? ¿O contra los güeros? Y me, ellos me decían que con los, con los de color era, en los tiros más cerrados. Ajá. Te pregunto a ti, en los nacionales y en los, en los estatales nacionales, a los competencias amateur donde ibas, ¿dónde estaba más dura la competencia? Sí, con los, con los, con los, con los colores, ahí. Con los de color. Sí, siempre, porque ellos son. Rápidos. Son rápidos y, y te corren, te corren. Corren. No quieren sentir el golpe, no, no quieren fajarse como uno quiere. Y se pone difícil a veces, pero uno ya cortándole el rim, pegándole abajo y todo, usando los trucos para que se calmen. Es la, 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 la clave. La clave para, 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 para siguarlos, sí. Voy a contar algo que no está muy bien, pero, pero bueno. Dicen que cuando están, corren mucho, 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 las malas lenguas dicen del boxeo antiguo, que había que pegarles aquí a las. A las piernas. A las piernas, para que, oh. Ajá. No, irlos a calambrando un poquito, a bajarlos, porque si no, no los alcanzas, ¿no? Este, ya sabes que, bueno, no sé, tú has vivido aquí, pero en México, en la Ciudad de México, estás. Gracias. ¿Sí? En la Ciudad de México tienen pa' todo, ¿no? Ahí están bravos. Sí. Este, te, te, te enseñan de todo, y pa' que no corran, max, les das un lleguecito a las, aquí en los, en los lados. Sí. Pa' que amarre bien. Pa' que se flojan. Pa' que se calambre un poquito y corra menos. Y les vas llevando poco a poco. Pa' que se calambre un poquito y corra menos.